El córner que va a tomar Deportivo Maldonado 33 minutos, tiró el córner de Buri, abierto cabezazo, Varela, y el Deportivo Maldonado, fue el córner, saltó Varela, cruzó la trayectoria de pelota y la coló contra el vertical izquierdo Martín Rodríguez decretando el depo en los 34 minutos, la apertura del escoro Joaquín Varela, autor del tanto, el Deport lo merecía y lo convirtió Deportivo Maldonado 1, Nacional 0, y atención los equipos grandes, Deportivo Maldonado acá en el campo es difícil, Varela, autor del tanto, el Deport le gana Nacional 0. O el mejor jugador de la cancha, no solo neutralizó todo su sector, marcó a Vergesio todo el partido, sino que además fue al área rival y desniveló con un anticipo ofensivo tremendo, la pelota le picó antes al arquero Martín Rodríguez y se le escapó al arco, Varela la figura, gana el Deportivo Maldonado. Se hace fuerte el depo aquí en el campus, Varela de cabeza te dije, si el físico le da Deportivo, se puede llevar la victoria.